Ahora, todos ustedes van a jugar soccer. Soccer, fútbol. Necesito ver una foto. No te vas a dañar, mi amor. ¡Muéstrame una foto! Por favor. No tengo muchas, pero te voy a traer una. Ah, no. Reina Pacha se pasó de la raya. Nos desalojó como le dio la gana. Y mira cómo ha tirado todas nuestras cosas. Teresa, tenías que haberle dicho algo. No me importa lo material. No me importaría vivir en la calle. Con tal de que Richard aparezca. Bueno, ¿y se puede saber a qué se debe tanta felicidad? Hija. He vuelto. Pepe, Sergio, una cosita. Tú vas a velar por nuestra seguridad, ¿no? Pepe, por supuesto, Pepe. Yo seré el árbitro del partido. Este será un juego limpio. Ah, ya. ¿Qué haces? Va a ser un juego limpio. ¿Un juego limpio? Sí, sí. Bueno, bueno. Entonces, no hay problema. Ya, ya. Bueno, hija. Todo pasa por algo en la vida. Cuando uno se cae, es para volverse a levantar y llegar aún más lejos. Me parece una absoluta desconocida. Mi amor. Tu mente está muy desordenada, mi vida, ¿sí? Sí. Eso debe ser. Claudia dijo algo antes de morir. Pero ella ya no me está. ¿Qué importan sus palabras? Claudia me dijo que Grace sigue viva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¿Qué pasó? ¡Penal! 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 ¡Qué observador yo era! Efectivamente, esto es un penal, una cárcel, una prisión, como quieran llamarlo. ¡Penal! 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 ¡Pen Se acabó el primer tiempo, 15 minutos de descanso. ¿Cómo te va a tapar? ¿Cuánto ve el partido? 12 para los preciosos caneros y 0 para los guapos de las lomas. ¿12 a 7? No, 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 pero eso es una injusticia, porque ellos son 7, nosotros somos 6. Claro. Bueno, si pueden conseguir otro jugador, póngalo. Vamos a conseguir un interno que juegue bien al fútbol, todavía podemos empatar. ¡Mira! Ya, 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 yo sé quiénes puede ayudar. ¿Quién? Sería, ¿y tú crees que me puedas pasar tu celular para hacer una llamadita? Eso está prohibido para los internos. No, pero es una llamadita local nomás, pe. Para equilibrar el partido, pe. Está bien. Jefe, lo llaman. Aló. Joel. Cuéntame. Perfecto. Voy para allá. Muchachos, es hora de ponerme la camiseta por mi familia. Pero usted no puede creerle a esa mujer. Eso es imposible. Evidentemente no puedo darle crédito a una tontería semejante. Pero por alguna razón no dejo de pensar en lo mismo. Lo González, la velaron, la enterraron. Eso es absurdo. Eso es inverosímil. Eso mismo pensé yo. Claudia Llanos. Solo quiso mortificarla. Es probable. Pero ¿por qué tuvo que decir algo así? Para lograr lo que está consiguiendo. Peter. Claudia ha sido capaz de todo. Sí, pero es que ella no tiene poderes para resucitar a la gente. Además, ¿con qué fin? Va a cometer semejante absurdo. ¿Y si los González se enterraron a otra persona? Por el amor de Dios. Eso es imposible. Es verdad, Peter. Ya no voy a pensar más en eso. Solo quería... escuchar a alguien que piense como yo. Sería un milagro que... que Greg González esté viva. y Claudia Llanos no genera milagros. Genera tragedias. Muy bien. Así. Ajá. Así. Qué rico. Qué rico. Bien. A la izquierda. A la izquierda. Acá. Ajá. Ahí. Ahí. Ajá. Acá está. Afectáste, peludo. Jefe. No vamos. ¿Salvo libre? Sí, claro, claro. Adelante. Disculpe, señorita Emilia. Pero vengo a recoger la ropa sucia. Claro, Peter, pasa. Claro. Ya. ¿Y eso? El viento. Como hace mucho calor, abro las ventanas y se mueve. Ah. Comprendo. Claudia me dijo que Grace sigue viva. ¿Te sucede algo, Peter? ¿Por casualidad no le molestará ver el rostro de la difunta esposa de joven Nicolás? No. No, ¿cómo se te ocurre? Yo respeto mucho a la difunta madre de la hija de Nicolás. No estaría mal que le incomode ver la foto. Bueno. En realidad me pone un poco nerviosa. No tengo nada en contra de ella. Ni siquiera la conocí. Estoy segura que fue una gran mujer, pero... Siento que en todas las fotos me mira. Y a mí los fantasmas me dan miedo. Entonces, ¿tú entiendes? Sí, claro. Bueno, voy por la ropa. Tú no me mire. Yo le voy por la ropa. Sí, claro. Sí, claro. No me mire. No, no. No me mire.